Todas las semanas la planta alta de Hiper Wally nos recibe con cosas lindas que trasladadas a algún ambiente del hogar se ven más lindas aún. En esta ocasión la propuesta es de muebles de madera de eucalipto que reviste las características de resistencia, durabilidad, estética y sustentabilidad ambiental. Concretamente lo que le mostramos es de eucaliptus grandis que con un tono más claro se caracteriza por ser una madera uniforme, casi libre de nudos y tener un veteado delicado, continuo y agradable a los sentidos. Mesas cuadradas con sillas plegables, mesas rectangulares extensibles a 2 metros 60, sillas plegables con respaldos de varillas, algunas con apoyabrazos, integran esta propuesta de estilo country al que se adosan objetos de decoración rústicos. En primer plano una isla desayunadora que incluye cinco piezas de mueblería, una mesa de 1,20 x 90 centímetros y cuatro banquetas muy coquetas. Se suman a este estilo los bancos, verdaderos comodines para quinchos y o jardines. ¿Qué le parece el juego de living con el sillón grande de dos cuerpos y los individuales con respaldos en cruz? Párrafo aparte merecen los asientos tapizados en género rústico importado, impermeable, antimanchas y antihongos. En la vista final un juego de comedor integrado por una mesa cuadrada de un metro y cuatro sillas de líneas netas con respaldos de varillas y asientos tapizados en tonalidades neutras. La vajilla de porcelana en composé de rojos y blancos se presenta en un juego de 20 piezas para cuatro personas. Las copas de cristal y los individuales de rafia se unen a esta propuesta. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!